Porque es un amor especial, un amor de predilección Su mirada es tan paternal, tan gozosa al verlos crecer Siento como quiere abrazar el alma de cada uno ya Como quiere a cada joven alcanzar Queremos en el Dios que ama a los jóvenes Queremos en el Dios que ama a los jóvenes Sigo el puesto que pide hoy, dejen que ellos vengan a mi Entre ellos el quiere estar, muy a gusto se siente allí Y yo estoy también por ahí, su cuerpo me asoma feliz Cristo y los jóvenes son mi lugar Queremos en el Dios que ama a los jóvenes Queremos en el Dios que ama a los jóvenes Es amor hasta en el peor y más turbio mundo interior Busca y siempre sabe encontrar Fondos de inocencia y de luz Territorio virgen quizá Que semilla buena espera un Que es el por amigo de algún sentador Queremos en el Dios que ama a los jóvenes Queremos en el Dios que ama a los jóvenes Un amor que da libertad Que al rebelde aún quiere amar Y que atrae con suavidad Y que atrae con suavidad Y en lo que no sabe esperar A que cruces la libertad Los hijos la aprenden con dolor Que padre es paciente y es educador Creemos en el Dios que ama a los jóvenes Creemos en el Dios que ama a los jóvenes Solamente posee Dios esa llave que él diseñó Para en cada joven abrir ese cuarto del corazón Ellos dan su llave también Hay que saben que los quiere bien Y con ellos sintonizan y se dan Creemos en el Dios que ama a los jóvenes Creemos en el Dios que ama a los jóvenes Infinita es su compasión Porque es ágil la joven Existencia en el Dios que ama a los jóvenes Siento su torrente de amor Conmovido amo a este Dios A los chicos y a su dolor Su infinito mar, su bondad Mejor que deserse y me reconozco uno más Soy también un hijo que Dios quiso amar Creemos en el Dios que ama a los jóvenes Queremos en el Dios que ama a los jóvenes Queremos en el Dios que ama a los jóvenes Y también yo quiero cuidar Los hijos que Dios que Dios que Dios nos confió En mi vida sin prolongar Su ternura y predilección Junto a cada joven Su sagrada y predilección Su sagrada y predilección Queremos en el Dios que ama a los jóvenes Creemos en el Dios que ama a los jóvenes Creemos en el Dios que ama a los jóvenes Creemos en el Dios que ama a los jóvenes Creemos en el Dios que ama a los jóvenes Creemos en el Dios que ama a los jóvenes Creemos en el Dios que ama a los jóvenes Creemos en el Dios que ama a los jóvenes ¡Gracias por ver el video!